El 15 de junio se conmemora el Día Internacional en la Toma de Conciencia contra el Maltrato en Adultos Mayores. Este día se estableció como una manera de sensibilizar a la población en esta problemática silenciosa. En Colombia, la Encuesta Nacional de Salud, Bienestar y Envejecimiento, Sabe Colombia, señala que el 12.3% de las personas mayores manifestaron haber sido víctimas de maltrato psicológico, el 9.2% de negligencia, el 3.4% de maltrato físico y el 1.5% de abuso financiero y no menos importante, el 0.3% sufrió de abuso sexual. El artículo 46 de la Constitución Política de Colombia nos invita a todos los que estamos alrededor de un adulto mayor, las familias, las autoridades nacionales, los prestadores de salud, el sector de educación, entidades públicas y privadas y todas las instituciones de protección y promoción social a que tengamos un trato respetuoso, reconociendo su valor, su experiencia y todos sus aportes a la familia y a la sociedad. Todo esto rechazando cualquier tipo de violencia al adulto mayor. Trabajemos juntos para ofrecerles un entorno tranquilo y amigable donde ellos se sientan seguros, siempre promoviendo su autonomía y bienestar.